Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Eh, sumas y multiplicaciones A ver, vamos a hacerle unas buenas Va a ver, uno por uno Cuatro ¿Un secreto que te sepas de alguien? Mi mamá siempre se acuesta con un muchacho ¡No! ¡Y también se los cinco! ¿A quién prefieres? ¿A Peso Pluma o a Valentina Elizalde? El gallo de oro Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio Mi papá está en Estados Unidos y mi mamá se sale a fiestas escondidas ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Pues estar solo, porque no tengo a nadie ¿Con qué festejarme? Solo, solo ¿Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste? Bien chido, ¿sí te sabes uno? ¿Te sabe la canción de la negra? Caray, no, ¿cómo va esa canción? ¿Te la toco? Muy bueno, Rafa ¿Cuál es tu secreto que me vas a contar? Mi mamá se tenga Mira, si imitas a Kiko te ganan 100 pesos, ¿va? A ver, échale Chavito, chavito ¿Qué prefieres? ¿Ver fantasmas o ver extraterrestres? Ver fantasmas ¿Por qué fantasmas? Porque puedo ver a mis mascotas que se me murieron ¿Ya se te murió una mascota? ¿Cómo se llamaba? Pelusa ¿Era un perrito o un gatito? Un pato ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? Yo soy estéril, este... Estéril, este... ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Yo, la neta, no tengo novia, hay que irnos a las cariñosas ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos amigos o tener un novio que no te deje tener amigos? Mi mamá me se peleó ¡Ajala! ¡Chispe, no chisme! Si me cuentas un chisme, acá es más chido que te sepas Te vas a ganar una lanilla Te voy a decir algo, mi carnal fuma mar... Mi jefe no sabe No manches ¿Cómo lo cachaste? No, es que una vez lo vi en la calle y estaba echando su chorrito acá Marihuana Marihuana Si me cuentas un secreto o un chisme bien padre, te vas a ganar dinero Que mi padrino Iván, cuando sale de fiesta, se viste de mujer Hola chique, Carlos No mames No, lo que estás pensando, Julia Te vas a ganar un premio si me enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Hacerla como un gato A ver, hazle como un gato Ojalá Como que andaba enfermillo, ¿no? El gato, a ver otra vez Si me cuentas un chiste bien fregón, te vas a ganar 100 pesotes Va, échale ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? ¿Qué pasa? Choco Prispis Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chismesazo, ¿estás lista? Hacer cuenta que la otra vez una señora se andaba peleando con su esposo Andaba bien enojada Allá por mi casa la vi Y yo viendo afuera de la casa ¿Y qué se hicieron o qué pasó? La esposa le decía Que no sé qué, que ya no te quiero, que tú no me quieres Estuvo fuerte entonces, ¿no? La pelea Racita, le hacemos entrega de su premio ¿Y quién? ¿Qué te vas a comprar o qué? Pues unos dulces Unos dulces ¿Cómo se llaman? Bien, gracias Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio Que mi papá toma todos los días y no deja de tomar No deja de tomar No ¿Y ahorita cómo anda? Bien pedo Oye, a ver, ¿qué prefieres? ¿No usar calzones o usar los mismos calzones durante todo un mes? Ya ni usas calzones ¿Ni usas calzones? No Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio ¿Más? No A Racita le hacemos entrega de su premio ¿Y qué prefiere, ser cholo o ser fresa? Cholo ¿Por qué cholo? Para ratear Hola amigo, ¿cómo te llamas? Daniel Alejandro Cuéntame tu chiste, échale ¿Qué dice una plancha o otra plancha? ¿Qué le dice? Nada, porque la plancha nos habla Nos vas a contar un chisme y te vas a ganar un premio ¿Estás listo? Sí A ver, arranca Íbamos a ir a la playa Pero al que le pagamos se fue y nos estafaron Y al último no fuimos Hoy andaríamos ahí en la playa Desgraciado Vinieron mejor acá a la feria de Aguascalientes Sí, para distraernos ¿Como cuánto les tumbó? ¿Qué rollo? ¿Qué? 150 mil ¿150 mil? Ay, hijo de su hija, mi madre Nunca había visto tanta feria Pues de todos, de los dos que íbamos a ir como 150 mil ¿Qué le quieres decir? No, pues que ching... Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme ¿Va? Un día yo le agarré el celular a mi papá para jugar ¡Corre, Fores, corre! Y le llegó un mensaje ¡Claro a Troya! Y me metí a verlo Y se estaba mensajeando con otra Ahora sí, ya vayan, madre No manches Sí Y yo le dije a mi mamá Y así Se inicia la guerra Ella le marcó A la otra ¡Ey, Razona! Vamos a estar subiendo todos los videos que nos manden bailando y escuchando Enséñame a bailar No olviden utilizar el audio de TikTok y etiquetarnos en todas sus historias de Instagram, Raz Y a bailar con toda la raza, con todos sus amigos Reproducir, a reproducir, enséñame a bailar Ánimo, Razona Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN